Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo reaccionando. Hace muy poco que he dicho esto con el partido del Barça, que ya tenéis el reaccionando en el canal. 1-0 ha acabado ese partido, Rayo 1-0, Barça 0, se acaba la situación de Koeman bastante. Y ahora le toca al Madrid, partido también complicado para el Madrid porque Osasuna está muy bien este año y veremos a ver qué hacen los de Ancelotti en el Bernabéu. Después de ganar el Clásico, clave ganar hoy también, que el Clásico no se nos suba un poco aquí arriba y nos crezcamos. ¿Qué es Ancelotti o de alineación? Courtois en portería, que se quedó en un susto del otro día. Carvajal por la derecha, que ya está recuperado, parece ser. Militao a la bares centrales, no da descanso a ninguno de los dos, también me parece raro. Tampoco da descanso a Mendy por la izquierda, también lo veo algo raro porque sale Sion Mendy, dos titularidades, con estas ya son tres. En el medio, al que sí da descanso, obligado es a Modric, que se ha caído a última hora. Se dice que porque tenía unas molestias, no se sentía bien físicamente y tal, y al final causa baja para esta noche. Y estará en el medio Casemiro, Kroos y Kamavinga. Y arriba, al que sí da descanso, bueno, descanso, aunque no lo necesite mucho porque es un chaval joven, Rodrigo. Da descanso a Rodrigo y pone Asensio por la derecha, Vinicius a la izquierda y arriba, ¿quién si no? Karim Benzema, que tampoco tiene descanso. Es decir, la rotación y Ancelotti no son muy amigos, la verdad. Además, es cierto que Osasuna viene haciendo buenos partidos y no quiere arriesgar. Yo creo que sobre todo es eso, quiere ganar hoy en el Bernabéu y ya al fin de semana, si acaso, hacer algún tipo de rotación en el partido de la liga del fin de semana. Pero hoy Ancelotti va con todo. La porra, como siempre, ya sabéis, que la tenéis en mi Instagram, al igual que la del Barça, que la del Barça me he quedado muy cerca de acertarla. Si hubieran marcado ese penalti de Pai, pero bueno, tenéis la porra del Madrid ya en mi cuenta de Instagram. Irme a seguir si aún no lo hacéis y poco más que decir. Vamos ya a por ese Real Madrid Osasuna. ¡Qué pase de Kroos para Carvajal! La dejó botar, macho, qué pena. Era muy buena. No era fuera de juego, además. Si no la llega a dejar botar Carvajal, se la llevaba, tío. ¡Es buena Carvajal! ¡Marco! ¡Ay, qué pena, Marco! Porque con la derecha no se atrevió. Si le llega a tirar con la derecha, era muy buen pase de Carvajal, ¿eh? Vamos, Asensio. Mira, Camavinga te dobla. ¡Vamos, Asensio! ¡Vamos, Camavinga! ¡Camavinga! ¡Ay, ha tardado mucho en tirar! Según te llega, pega. ¡Qué pena, tío! Lo ha hecho muy bien Asensio ahí en esa contra, en esa conducción. ¡No, Militao! ¡Uy, Militao! ¡Uy, Militao! ¿Vinicius? ¡Uy, Vini! ¡Uy, Vini! ¡Uy, Vini! ¿No? Menos mal que no la ha visto. ¡Madre mía! De la que nos acabamos de librar ahora. ¡Sí, Camavinga! ¡Ay, señor! Se fue alta. Claro, para eso, ¿para qué dejas al portero de sacar? En fin, se acabó la primera parte. Primera parte sin mucho peligro por parte de ningún equipo. Es decir, el Osasuna está muy bien replegado atrás y está siendo muy difícil entrar ahí en el área. Y los tiros que ha hecho Madrid han sido casi todos desde fuera del área, la verdad. Sin mucho peligro, no ha hecho ningún parado ni Courtois ni el portero Osasuna. Así que lo dejan todo para la segunda parte, los dos equipos. Pues empieza la segunda parte, con cambio en el Real Madrid. Se va Camavinga, entra Rodrigo. Imagino que por la tarjeta, lógicamente, y porque Camavinga en la primera parte no está muy acertado. Y imagino que Asensio irá al centro como volante, como interior, por delante de Casemiro y de Kroos. Y con esa llegada un poco más de media punta, por así decirse, siendo volante ahí por el centro irá mejor Asensio. Y luego, y eso es tarjeta. Eso que ha hecho ahí el Chimi es tarjeta. Y Rodrigo a un banda que nos dará un poco más de verticalidad por banda que la necesitábamos porque el Osasuna está tan cerrado atrás que es imposible entrar. ¡No! ¡Cuidado! ¿Dónde está la defensa, por favor? ¡Uf! ¡Uf! No sé si era, no, yo creo que no la ha parado. Yo creo que ha dado al poste, joder, al poste, ya no sé ni hablar. ¡Coño! Del susto que me he pegado. Oye, que pasa la contra, por favor. No había nadie, estaba solo Carvajal abajo. ¡Madre mía! No, no la ha parado, no la ha parado Courtois, ha ido al palo. Ha ido al palo directo. Nos hagamos de librar, pero hagamos brutalmente, ¿eh? Y luego encima le ha rebotado Carvajal. Le he dicho yo, encima entra con rebote Carvajal, pero no. Vamos, Vinny. Vamos, Rodri. El control no es bueno, pero... ¡Uf! Casi llega, tío, Vinicius ahí. ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¡Qué bien, Mezema! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Al palo, macho! ¡Sí, pero no llega nadie! Para eso saca Jovic. Si estás poniendo centro, saca Jovic. Saca Jovic. En vez de sacar esos tres cambios que vas a hacer, saca Jovic, tío. Carvajal, Mendy y Asensio por Lucas, Marcelo y Hazard. Lo de Marcelo, Mbemí y Gutiérrez, ya lo he dicho en directo que no me... No me gusta nada, pero bueno. A ver qué tal Hazard hay por detrás de Benzema. Vamos, de volante, que es lo que no ha hecho mucho Asensio. Lo que no ha podido hacer Asensio en la segunda parte. ¡Qué bien! ¡Benzema para Vinicius! ¡Qué parada, tío! ¿Qué pase de Benzema Vinicius? Fuera de juego. ¿Qué pase de Benzema Vinicius? Por favor. ¡Hola! ¡No! ¡Uy! Pensaba que era un pase, por eso he dicho lo de Lala. ¡Madre mía! Y otra vez a perder tiempo el portero de Asuna. ¡Venga, hombre, por favor! ¡Venga, hombre, por favor! ¡Qué pesado! Lleva desde el minuto 60 perdiendo tiempo, tío. ¡Sí! ¡Marcelo! ¡Madre de Dios! De verdad, ¿eh? De verdad. ¿Cuánto? ¡Cuatro solo! ¡Cuatro solo! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Vamos, hombre! ¡No me meto de los cojones! ¡Nada increíble, de verdad! Se puede tirar el portero desde el minuto 60 perdiendo tiempo. Le van a atender al portero ¡Cuatro minutos solo! Cuando de normal se añaden tres, cuando no pasa absolutamente nada. ¡De puta madre! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Favoreces a que los equipos sigan haciendo esto todos los días! ¡Muy bien, eh! Al Barça le han hecho bien. ¡Ocho minutos! Porque el portero se ha tirado al suelo igual que este. ¡Ocho minutos! Aquí cuatro. ¡De puta madre! ¡Abre la pelota para Vinicio! ¡Muy bien! Yo le advertí que iba a ser partido complicado este. Había gente por ahí diciendo 3-0, tal. Si ganamos, ganamos por la mínima. ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vinny! ¡En cara! ¡Es tu momento! ¡Vamos! ¡Vale, Vinny! ¡Sí, Marcelo! ¡No me jodas, tío! ¡Tira! ¡Coño, tira ahí! ¡Que está dentro de Garia Chica! ¡No me jodas! ¡Puta madre, tío! Yo biche en el banquillo, ¿sabes? A base de centros y yo biche en el banquillo. Me cago en la puta cuatro minutos de mierda y encima a base de centros y no sacas un puto delantero rematador. Pues nada. ¡Ay, señor! Es que en partidos de estos así, tío. Partidos en los que el rival se te encierra tanto. Como no marques un gol pronto, ya no marcas. O un centro así, aislado. Pero claro, si no tienes un delantero que te remate... Benzema alguna te pilla, pero Benzema tiene que estar solo para rematar. Si no, Benzema es difícil por arriba que te gana un central. Benzema tiene otras cualidades distintas. Y hoy se... Bueno, un poco más. Mañana lo analizaremos en el canal también. Pero vamos, un poco más como lo que os digo siempre. Cuando Vinicius no tiene el día, el equipo no tiene el día. Y hoy Vinicius no ha aparecido y el Madrid no ha aparecido tampoco. Es el problema. Es el problema que le veo. Pero bueno, en fin. Que mañana ya lo analizamos un poco en frío. Sin más, el Barça se ha dejado puntos. Ha perdido con el rayo. Y el Madrid se vuelve a dejar puntos también. Otros dos puntos que se van por el camino. En casa yo creo que esto es inaceptable. Fuera de casa yo te puedo comprar que no tenemos un equipazo como otros años para ganar siempre. Pero en casa no se te tienen que escapar los tres puntos nunca. Pero bueno, en fin. Sin más. Lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Machacar el botón de like. Suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Comentar qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!